¿Qué es el aumento de los programas de empleo? Los sectores del más postergado en todos estos años. Acá hoy está movilizado la GTCAP, Lucho y Trabajo, la Federación de Organizaciones de Base, el Frente de Aéreos Santillán, Bolobrero, Barrios de Pie, SSC, MST. Y además estamos movilizados en 11 provincias que también todos los compañeros a nivel nacional se están movilizando en las distintas sedes de desarrollo social para presentar el mismo petitorio. Ayer tuvimos un llamado del Gobierno Nacional, concurrió una comisión de delegados y delegadas a dicha reunión, pero finalmente no había ninguna respuesta favorable, salvo cosas absolutamente menores, como ser que la gente pudiera inscribirse en la Asignación Universal por Hijo, cuestión que hoy cualquier ciudadano lo pueda hacer como tránsito personal, o sea, no están dando ninguna respuesta a los reclamos que nosotros estamos mencionando y simplemente hablan de mesas de trabajo y de que tenemos que esperar mientras Mauricio Macri se llena la boca diciendo que hay que avanzar en pobreza cero en nuestro país. En esta cuestión es importante esta movilización que hicimos hoy, que es una movilización para pedir un salario digno. Desde el año 2001 que venimos cobrando esta miseria, que hoy los 2.600 que cobramos en cooperativa valen menos que los 150 que cobramos por allá por el 2001. En este momento está la delegación, se está intentando llegar a algún tipo de respuesta, estamos esperando para que la respuesta sea positiva, pero entendemos que si no es la respuesta positiva vamos a seguir haciendo el reclamo y seguiremos movilizando en otras oportunidades para justamente volver a poner reclamos sobre la mesa. Todas estas organizaciones, que la mayoría han empezado en la época del 2001 y anteriores, que tienen que ver con los 90, son organizaciones sociales, políticas, que nos hemos mantenido en la calle y nos hemos mantenido luchando por los derechos de los trabajadores y las trabajadoras y que en estos momentos somos nosotros parte del escenario de la reorganización. Grande el día de hoy, ayer no conseguimos nada, pero sí conseguimos algo muy importante, fuimos el primer colectivo de unidad de organizaciones que tuvo que recibir la ministra Stalin y nos ha dado una personería gremial porque estamos en una paritaria y la vamos a pelear en las calles, en los piquetes, en las movilizaciones en todo el país. No, compañeros, conseguimos algo que tenemos que cuidar muy mucho porque ahora vendrán horas donde dirán miren lo que nos hicieron en todo el país. A ver, negociemos con la CCC, negociemos con la Santillán, dimosle una gotita a aquella, otra vez y rompemos esta unidad. No, compañeros, esta personería que nos dio ayer la ministra, hay que mantenerla unida y en las calles y seguir por el plan de lucha. ¡Gracias! ¡Gracias!